Hoy durante un programa de televisión en vivo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió de manera, bueno, irrespetuosa sobre Julio Borges. Información que ya enseguida vamos a confirmarles a ustedes de qué se trata, pero antes tenemos, miren, esto para contarles el trabajo de los rescatistas de la Cruz Roja de Colombia, los voluntarios de la manera en la que están trabajando incansablemente ahí en Mocoa. Vamos con Natalia Ortiz que tiene las últimas cifras. Natalia, adelante. Así es, y en Colombia más de 1,100 rescatistas y oficiales de la Policía de Colombia han sido llamados para ayudar a desenterrar a las personas en los 17 vecindarios que quedaron cubiertos por el lodo. Estoy buscando a mis tres hijas, dos hijas y una nietica. Se han desaparecido hasta el momento, no las encontramos. Y lo que yo le pido a todo el mundo, a toda la sociedad, que por favor, necesito ayuda para ver si las puedo, pues así sean vivas o muertas, quiero verlas. Esas son las desgarradoras palabras de una mujer tras la devastación que causó el fenómeno natural, que según el ejército colombiano ha dejado más de 250 muertos y aproximadamente 200 desaparecidos. Ayer ocurrieron deslizamientos de tierra en el municipio de Mocoa, Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos está de visita hoy por segunda vez para evaluar la catástrofe. El corazón, nuestros corazones y los corazones de todos los colombianos están con las víctimas de esta tragedia. La intensa lluvia que cayó la noche del viernes provocó el desbordamiento de ríos alrededor de la capital del Putumayo, dejando a sus habitantes sin luz ni agua. Llovió 130 milímetros, usualmente en un mes. Llovió aquí 400 milímetros. Santos también informó que a partir de hoy, una de las vías terrestres que comunica el municipio con el resto del departamento del Putumayo será habilitada en uno de sus tramos. Mientras tanto, se informa que en las últimas horas, 300 integrantes de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo reactivaron las operaciones de búsqueda y rescate. Cuando un día así, pues ojalá alguien me la tenga por ahí, pues para... Ella se llama Luisa Valera Chendo y Janzazo y ella es una niña que le pregunta por el nombre del papá y ella lo dice. Y según informó el presidente Santos en su cuenta de Twitter, los ciudadanos afectados recibirán una ayuda de 250 mil pesos, o sea, poco más de 80 dólares durante tres meses para el alquiler de viviendas, mientras se realiza un censo de los edificios dañados. Esa es la información que tengo en vivo desde el Centro de Satélite. Soy Natalia Ortiz y ahora regreso con ustedes. Gracias. 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 Gracias.